En información regional ya saben que la localidad ciudad raleña de Ballesteros de Calatrava fue el escenario del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se celebró en los últimos días. El vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, compareció en rueda de prensa para informar de los acuerdos de esta reunión. El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que el Ejecutivo Regional prepara, en colaboración con las diputaciones provinciales, la convocatoria de un nuevo plan de empleo dirigido a las entidades locales que se pondrá en marcha en el segundo semestre del año, con el fin de seguir atendiendo principalmente a aquellas personas desempleadas en situación de vulnerabilidad. Y también somos conscientes de que sigue existiendo una bolsa de desempleados que necesitan de la iniciativa pública. Por eso, aunque hemos reducido a menos de la mitad la tasa paro que nos encontramos, creemos que hay que seguir haciendo una apuesta por los planes de empleo en colaboración con las corporaciones locales, con las diputaciones y con los ayuntamientos. Y, por lo tanto, una de las cuestiones que también hemos abordado es la planificación de una nueva convocatoria de empleo que saldrá en el segundo semestre de este año, dirigida al conjunto de ayuntamientos de la región, para que podamos proceder a la contratación de personas que necesitan, como digo, de ese apoyo, de ese empleo desde el sector público, para mejorar sus condiciones de vida. Martínez Guijarro ha subrayado los buenos resultados obtenidos por las políticas de empleo puestas en marcha por el presidente Emiliano García Paje desde su llegada al Ejecutivo en 2015, pero la coyuntura económica exige un nuevo impulso. Es la primera vez en la historia que la tasa de paro en Castilla-La Mancha está por debajo de la tasa de paro a nivel nacional. Cuando Emiliano García Paje llegó al Gobierno, se encontró una tasa de paro que dejó la señora Cospedal del 27% en Castilla-La Mancha. En estos momentos estamos en una tasa de paro del 13%, como digo, por debajo incluso de la media nacional. Hemos reducido la tasa de paro durante estos años, a pesar de la pandemia, a pesar de la situación en la que nos encontramos, a menos de la mitad de lo que nos encontramos en la época de Cospedal. Además, de cara a este último año de legislatura, el Gobierno de Castilla-La Mancha readaptará las acciones formativas que se impulsan desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para dar respuesta a las necesidades de mano de obra cualificada que trasladan las empresas de la región. El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha vuelto a cuestionar el anteproyecto de Ley de Bienestar Animal del Gobierno Central, al entender que generará inconvenientes importantes en sectores de la actividad económica de nuestra comunidad autónoma, como la ganadería o la actividad cinegética. Martínez Guijarro ha detallado las alegaciones remitidas al Gobierno de la Nación por parte de Castilla-La Mancha a este anteproyecto de ley que les preocupa. Creemos que esto lo que resuma, insisto, es un desconocimiento de la realidad del medio rural. Es una ley hecha desde un despacho con un planteamiento urbanita de lo que son los animales de compañía, que para nada tiene que ver con la realidad del medio rural. Y esto nos preocupa porque tiene una incidencia de generar inconvenientes a actividades económicas muy importantes en Castilla-La Mancha, como es la propia ganadería. Hay una parte importante de la ganadería extensiva que utiliza perros para el control del ganado y vamos a dificultar la función de los ganaderos. Y luego la actividad cinegética, que es muy importante en Castilla-La Mancha. Son miles de personas que son cazadores. Muchísimos de ellos tienen perros. Utilizan perros, utilizan hurones. No se contempla la especialidad de la cetrería, por ejemplo, tampoco. En fin, utilizan una serie de animales. Nos preocupa fundamentalmente el tratamiento que se le da a los perros, que no son meros animales de compañía y que para que un perro sea un buen instrumento para el cazador tiene que tener un proceso de aprendizaje y de entrenamiento que hace el propio cazador. Guijarro, que ha comparecido acompañado del alcalde de Ballesteros de Calatrava, Juan Carlos Moraleda, quien ha agradecido la presencia del Gobierno regional durante estos días en el municipio, al tiempo que ha destacado el programa de autoconsumo energético con energías renovables puesto en marcha en la localidad. Este programa permitirá un ahorro de hasta el 80% del coste de la electricidad para los vecinos y el propio consistorio. El uso de las energías renovables y, fundamentalmente, el programa de autoconsumo que hemos impulsado desde la Administración regional. Tenemos una convocatoria abierta con una primera asignación de 31 millones de euros que ha sido absolutamente cubierta por las miles de solicitudes que se nos han presentado. En este caso estamos hablando de autoconsumos de carácter individual que presentan las familias, pero que uno de los modelos que se va a acabar implantando, fundamentalmente, en el medio rural son comunidades energéticas de autoconsumo compartido, donde el impulso que se pueda dar desde las Administraciones locales es clave para que se produzcan esos ahorros importantes de hasta el 80% en el coste de la energía para la gente que vive en estos municipios.